Hoy 6 de marzo venimos a decirles los hombres lo tan maravilloso, lo tan maravillosa que son ustedes en este video. Ustedes han sido parte fundamental en cada cosa que hemos hecho nosotros, en cada vida, en cada momento en que ustedes han estado con nosotros. Ustedes han sido un gran apoyo, han sido lo mejor que nos ha pasado. Este curso no sería nada, nada, nada bueno si ustedes no estuviesen aquí. Por nuestra pelea, por nuestros amores, los que han tenido y los que no tan bien. Por nuestras tan maravillosas salidas y por todo lo que ustedes han compartido con nosotros. Gracias. Matthew, dime, ¿qué piensas de las mujeres del salón? Las mujeres del salón, pues tengo varias opiniones. Molestan, ey, son bien fastidiosas, todas, no sirven para no, mentira, mentira. Las mujeres del salón, ey, son muy buena gente. Me encanta que siempre están, siempre están pendientes a todo lo que pasa y que, por ejemplo, si alguien falta al salón le preguntan que, ¿por qué no fuiste? Y son cosas que nada más hacen las mujeres, porque los hombres nada más, como que, ey, no viniste ayer, ¿cierto? Como que, ah, sí, no vine, pero son algo relevante. Y no importa, eso, ya, lo importante es que las mujeres del salón son muy importantes para nosotros y que nos quedamos mucho. Tres, dale, tío. Dinos, Diego, ¿cómo ha sido tu caminar con las mujeres? Pues, la verdad es que me he tropezado bastantes veces en mi caminar con ellas, pero tengo que decir que más de una me ha sacado una sonrisa en mi corazón, y también en mi casa. Y que yo las quiero a todas, especialmente a Taya y a Bebé. Si quedaba una fuera un rayo de luz, yo sería el tipo que se estuviera bronceando en la playa. Sí, tú me vas a decir. Tres. Me asquivo mucho. Mateo Dinos, sinceramente, ¿tú quieres a las mujeres de 11 grados? No, por supuesto, Rafael. No hay ni un minuto, borra eso. Sí, las quiero mucho, a pesar de que, bueno, hemos tenido algunos conflictos en la área matemática, pero tengan presente que todas ustedes me gustan, me fascinan. Y pues, no sé cómo expresar mis sentimientos, pero las amo. Bueno, Barrios, háblanos de las mujeres de 11 grados. Pues, la verdad, para mí es un secreto que no se me va a pasar muy expresiva, pero la verdad a todas las estimo mucho. Y hacían parte fundamental del salón, porque ya sin ellas no habría orden. Ellas son las que, las que... La verdad también llenan de amor al salón y las quiero mucho, sobre todo a Tania, te quiero. Te amo. ¡Señón! Buenos días, Juan David. Dinos, ¿tú quieres o amas a las mujeres del salón? Una pregunta muy difícil, pero... Ya llevamos mucho tiempo. Señora, Pagis. La verdad es que en mi corazón ya llena un sitio. Todas las 14 mujeres, aunque hubieran entrado el año pasado, son muy bellas, las amo a todas. Siempre han estado... La vida en el curso, cuando unas no están hablando, otras no están cantando, le dan el sabor del salón. Así que, las amo a todas. ¡Señorazo! Pablo, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta muy importante que hacerte. ¿Cuál? Espero no ser... Eh... Origen de Discordia, pero... Dinos sinceramente. ¿Julie o las del salón? ¡Oh, Dios mío! ¡Me cago en la puta! ¡Pfff! ¡A vos, les, chicas! Buenos días, chicas, de once grado. Les quiero desear a todas un feliz, feliz, feliz día. ¡Papá! Espero que Dios las bendiga. Que les dé unos maridos muy buenos. Padre Linier. De mi parte, quiero decirles que con todas he compartido momentos muy especiales. Con cada uno de ustedes he tenido la oportunidad de compartir, de conocer, de relacionarme muy bien. A todas las quiero mucho. Espero que este no sea el fin de nuestra amistad, sino que siga por muchos, muchos, muchos años. ¡I love you! Esteban, dinos, ¿a cuál le darías? O sea, que pregunta interesante ya. Todas las mujeres del salón merecen que yo les dé muchísimo, pero muchísimo, muchísimo amor. A todas les quiero dar amor porque todas se lo merecen. ¡Face lo merecen! Buenos días, queridos mujeres del salón. Tengo un mensaje muy importante que decirles. ¡Es que frío! Sinceramente, viendo el pasar de los años y cómo ustedes me han acompañado. Y nos han acompañado en... En todos los eventos, todos los años y todas las aventuras que hemos tenido. Sinceramente, tengo que decirles que las necesitamos demasiado. Rafa, ¿y qué piensas de ellas? ¿Qué es lo mejor que tienen? Yo las amo. Sinceramente, me parece que lo mejor es su persistencia. Y me encanta que me soporten, sinceramente. ¿Y esos rumores de Rafalina, qué son? Rafalina es mi mejor amiga y la amo muchísimo. ¡Bien! Tengo que decirles sinceramente que las amo mucho a todas y que ha servido de mucha inspiración para mí. Y en realidad, no sé, para todas las necesitamos. Ustedes fueron las que nos dieron la idea para este día, para el día que les vamos a hacer el Día del Hombre. Y sinceramente, no sé qué haríamos sin ustedes. Una vez, tres. Santiago, esos rumores de Sofir Santiago. Rodando. Bueno, solo quería decirles que a pesar de que somos unos flojos de mierda y que nunca hacemos nada bien, esta vez nos esforzamos bastante, vamos a poder hacerles un Día de la Mujer Digno de Ustedes. Quiero que sepas que las queremos mucho y aunque Pidó quedó súper cutre, porque nada, no sabemos editar, somos una mierda de eso. Hicimos lo mejor que podíamos, porque nada, tenemos nuestras limitaciones y tienen que entendernos. O sea, tiene que decirte la hora de la de Fredito. ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! No, el pasillo, ese de ahí. Uno, dos. ¡Corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Estoy o la de Fredito!